Conexión con el Arcángel Jofiel. Activa de manera automática su código sagrado. 4, 4, 1. Y conviértete en un canal de energía amarilla dorada. Activándose en ti la sabiduría divina. Escucha el mensaje del Arcángel Jofiel. Inspiración. Una vida plena, una vida positiva, una vida con propósito, es una vida inspiradora. Y es una vida inspirada. Todos podemos inspirar a los demás, pero a la vez, todos necesitamos inspiración. Busca tu inspiración con buen criterio. Elige estar con personas inspiradoras, generosas, solidarias. Elige espacios llenos de luz, con buen aroma, que te expandan, que te inspiren. Elige colores inspiradores que activen tus dones. Aliméntate de manera inspiradora. Aliméntate de manera inspiradora. Que te recuerdan que eres divina, divino, que estás protegida y protegido. Elige pensar aquello que te inspira, que te empodera, que te activa. Toma. Toma decisiones desde la inspiración divina, desde la confianza, desde la fe. Toma. 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 Toma.